Hola, bienvenida a otro programa de Incusiones, diálogo sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con la Máster Diana Copas Pinta, en realidad es la directora de la red de idiomas de la Universidad de Azul Garazzo. Diana tiene una maestría en la Universidad de Illinois y también una licenciatura en docencia de la Universidad de Azul Garazzo. Diana, muchísimas gracias por venir a conversar conmigo, pero también estoy tocando lo que pretende es que conversemos sobre cosas interesantes que se nos ha procedido siempre. Sobre todo para que otras personas puedan inspirarse en las cosas interesantes que se pueden hacer. Quiero vos aprendiste en español, que obviamente estuve con la materna, pero lo aprendiste también en tu institución, en tu institución, y pero lo que no te dice en inglés. ¿Hay una diferencia entre el tema de la lengua de la letra y el lengua de los idiomas cuando ya no es la grasa? ¿Es cierto, doctor? Sí, yo aprendí inglés cuando empecé a la Universidad de Costa Rica a estudiar inglés, y sí, yo creo que la principal diferencia es que cuando uno es un niño y está aprendiendo lo que quiere decir, o está aprendiendo, o está recibiendo cualquier tipo de nuevo conocimiento, pues el niño lo que está dando desde el punto de vista es un nuevo concepto oral, y en cambio, uno como adulto siempre tiene amigo. ¿Qué le digo ya dice? Cuidado de equivocar, sobre que los compañeros se van a reír, cuidado de saber si hay algo que está en tu red, porque los compañeros le van a criticar. Entonces, ¿ese ego a los adultos sí nos ponía un filtro, pero es que cumplía algo y nos deja disfrutar de la aprendizaje, y por lo tanto, la aprendizaje se vuelve más lento, y en el caso de los niños? ¿Vos crees que ese ego y ese ritmo afectivo, cuando los adultos nos estamos aprendiendo, es igual para que la persona no se ha hecho ningún ego, sino, tal vez, en otras distintas? Sí. Sí, yo creo que ese ego, esa fachada, esa persona adulta, realmente, la verdad, la verdad, que si los que son bellidos se mantienen siempre en los contextos educativos, a no ser que haya un elemento, que venga a hacer una disfunción, y que venga a llamar la atención alquina o alquina o alquina, tan poderosa, entonces, a un adulto se le unida, está sucediendo, señor. Yo pienso que es un santo cambio de suma importancia para que nos descanse a la educación exterior, y que tenemos abiertos. Hay muchas causas para que, a pesar de que no se hagan frío, hay muchos estudiantes, y en todas esas causas, difícilmente identificamos el otro, y es que el ego, el adulto, no depende de aprender de una actividad. ¿Hay algunos elementos, comportamientos, acciones que hagan a sus estudiantes que me puedan decir a mí, que está en todo el ego, no está, y me sugiere? Sí. Si yo he sido profesora, por un año de cinco años, hay comportamientos que cuando estoy en una clase, ya siempre en una clase, me senté a... son comportamientos... A veces pueden ser inconscientes, por ejemplo, estudiantes que botan mi celular, que se les caen los cuadros, que están teniendo permiso para salir al baño. Entonces, esos estudiantes, por alguna razón, están su ego, que se están pidiendo que estén mitinil, a mí, a mí, a mí. Entonces, cuando ya uno ve en la capilla que a varias personas se les caen las cosas, se les caen los libros, están saliendo y uno dice, ¿qué está pasando algo? Entonces, en ese momento, yo lo que pienso es que tenemos que ponerlas en el alquil y en el hombro. Una cosa que yo siempre digo que es importante es la postura. La postura y la respiración va de la mano. Yo no puedo pretender que el estudiante esté cómodo si el estudiante no está centrado, no está haciendo pierna. Entonces, una postura y digo, bueno, no sé. Yo pienso que el recrame, el recrame, como enfocando el suelo y haciendo pierna. Y yo pienso que esa es una de las cosas que a mí no le ponemos atención. Cuando estamos estudiando docencia, la postura, pero yo no puedo, porque yo todavía me iría a empezar una actividad. Si el estudiante no está con la atención puesta en lo que estamos haciendo, con una postura que le permita respirar bien, que le permita tener atención, que le permita fluir lo que está sucediendo. Muchas veces la noche nos hace así o así, ¿verdad? Y entonces esas personas, su propia postura nos está llevando a, está interfiriendo en el aprendizaje aunque no. Está interviendo en el aula. Porque lo que nos está diciendo es que hay que traer al estudiante al aquí y al ahora, y de alguna manera que traerlele. Sí, creo yo que sí. Porque el niño y la niña ven el aquí y el amor. Ellos vienen en la piel y en el aula y si uno está disfrutando el momento, está haciendo que uno ha resentido a todo lo que sucede, está dando cuenta, está aprendiendo, está haciendo gran colaboración con el momento. Y creo que los adultos un poco a veces están en la piel y en el aula. Siempre estamos pensando, uno está en clase y uno lo sabe como profesor, por ejemplo, yo estoy en clase y veo que el estudiante está pensando, me va a dar unos, o yo creo que no tengo plantas y ya dejarlos para inventarse. Es una realidad, y todo el día están todos estudiantes como profesores. Y eso, eso es lo que tenemos que hacer. Que el estudiante tenga algo, que le llevan la canción de tal manera, que esté aquí en el aula, porque además cuando uno está disfrutando el momento, se ve nada. Y teóricamente, es más que una vez el siguiente, que se relaja. Entonces, lleve las oficinas, adquiere los estudiantes y se les da su papel, y también está desarrollando la felicidad. ¿Y habrá algunas ideas, algunas estrategias que podemos echar mano para atraer a los estudiantes a la que era ahora y distraer al ego? Bueno, pero yo quiero decir que yo no soy como, no soy muy experta en estos asuntos del ego, sin embargo, desde que me escuché a un excompañero de trabajo a hablar de uno. Bueno, yo no soy experta y me explico muchas cosas que yo había gustado. Primero, yo le diría la postura. Es muy importante, la postura, yo cuando he enseñado, y he enseñado, por ejemplo, cursos de preparación para el TOEFL, para el TOEFL, para el GIVE, lo primero es la postura. Esa es la primera, la primera vez para los estudiantes. Luego, la manera de aceptarse, no hay lo mío no estar en parejas, por ejemplo, estar usted, yo, con un libro o una, con un toque sí, de esta manera, que si nosotras estamos frente a frente. Es que frente a frente, para la conversación, para el intercambio, es la manera ideal. Entonces, yo paso por las clases, pero siempre digo los estudiantes a hablar de frente a frente, no la palabra, frente a frente. Y es completamente, cambia completamente la biológica negativa. Sí, claro, hay un contacto visual, y hay una energía positiva, y un espacio, 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 y un espacio. Yo entiendo lo que me están diciendo sobre lejos, no sé si seamos psicólogas. Lo que estamos diciendo es que hay, no da una definición, o sea, y un temor a la para equivocarme, a que se muestran de mí, a que me hagan cómic, porque yo conocí mal, lo conocí mal, lo conocí mal, lo conocí la respuesta. Eso es lo que estamos tratando de decir, con el ego. ¿Y qué otras técnicas, o de qué manera podríamos hacer para que los estudiantes se pidan de... que me mueran, que no me importa, y vengan chantes con el trabajo en el medio? Es muy importante estar continuamente cambiando los pares con los que yo estaba. Para mí es muy importante que al estudiante le dé un tiempo para ahora, a la persona, a la otra persona, a la otra persona. En el sentido de que me llevo bien con todos los compañeros. Que pueda trabajar con la mayoría de los compañeros. Entonces estar cambiando los padres, estar cambiando la manera en que se ayudan. Que si hoy estamos trabajando en parejas, frente a frente, mañana puedes trabajar en parejas, pero lado a lado, y después puede haber ejercicio con la presencia política de espalda con espalda. Es muy interesante el espalda con espalda. Muy, muy interesante. Contame un poquito, porque me he hecho al centro en relación con el aprendizaje del idioma. Bueno, contame porque más o menos, ¿cómo se le da por la población para aprendizaje? ¿De espalda con espalda? Sí, sí. El espalda con espalda es una manera de organizar a los estudiantes. Y ayuda mucho al estudiante o al estudiante que son callados. Porque si yo tengo mi parte atrás, yo tengo que esforzarme con quien lo escuche. Y entonces, no estudiando el lenguaje corporal, que nosotros utilizamos muchísimo, y muchas veces podemos darle respuestas, utilizando el lenguaje corporal, y no tenemos que hablar en inglés y yo. Pero si lo pasas, está rápido. Yo tengo que decirle que hay información, y el cliente da la información a mí, para llegar a un acuerdo. Entonces, yo estoy hablando más alta, una aún más alta que generalmente habla. Y como todo el mundo en clase está en la misma teléfono, la dimensión se me trae, porque generalmente todo el mundo está haciendo lo mismo, simultáneamente. Y yo tengo mi objetivo, que es completar una información que yo tengo, que mi compañero tiene otra parte de esa información. Entonces, esa es una técnica muy interesante que nosotros usamos en la enseñanza de los idiomas. ¿Por qué no? Pienso que tal vez podría ser salta de la orden de la enseñanza de los idiomas. Si yo tengo que decir, la idea es que, nos aprendamos de todas las técnicas que son, y que la pensar en la disciplina podamos, por lo menos pensar, la manera nuestra va a ser muy importante para el curso y para la universidad general. El tiempo que tenés, un proyecto que vas a empezar la otra semana, lo que voy a decir, con tus estudiantes, y el laboratorio, el mensaje que acabamos de inaugurar. Contando de qué se trata y qué es lo que vas a hacer. Bueno, vamos a hacer un proyecto que, para el departamento, bueno, para la red de idiomas, es un hito. Porque es la primera vez que tenemos las tecnologías, para poder complementarlo, pero de una manera ya lo hemos hecho unidad, que es una situación impotente. En este caso, se llama mi refugio. Nosotros les vamos a dar a los estudiantes, son estudiantes de ingeniería en computación, estudiantes de varios técnicos en administración, estudiantes de administración de empresas turísticas. Entonces, todos esos... ¿Y ellos están aprendiendo en inglés? Todo está llevando en los tres. Entonces, vamos a decir, bueno, resulta que, debido a los problemas que tienen en este momento, en el ámbito político, explotó una hoja. Y entonces, tenemos que construir un refugio. Y entonces, tenemos esta variedad de materiales, cosas concretas, y también de herramientas tecnológicas, para diseñar el refugio, y sobre todo para equipar, ver lo que van en el momento. Eso es lo que necesita. ¿Quién necesita reducir el propio corazón en el equipo? Para sobrevivir. Cuando estábamos comentando el tema, entre el profesor, Pablo Fallas, que va a ser el inocente delegador del proyecto, y Prudencia, la directora de la Ocencia, cuando estábamos comentando el proyecto, se abrieron varias aristas. ¿Cuáles son las, por ejemplo, vamos a desarrollar un dispositivo de seguridad? ¿Y qué pasa si desarrollan algo antizombis? ¿O qué pasa? Entonces, así como nosotros en esos 100 minutos que estuvimos conversando, tuvimos tantas ideas. Ahora imagínense que si estéis estudiantes adultos jóvenes, lo que van a hacer es que vas a depresar al lado del proyecto. O sea, se trata de poder, hay que ponerlo como un refugio y hay que ver todo lo que se necesita. Enseñar lo que se necesita. Exacto. Y todo lo que hay que hacer en inglés. Todo lo que hay que hacer en inglés. Inclusive tenemos que hacer tutorial de cómo utilizar la impresión 3D, si fuera uno de los elementos, porque va a ser unos elementos que van a tener a la mano para poder llamar a cabo el reto. Se le va a dar en inglés también. Les vamos a dar varios tipos de... No, ¿y ese tutorial de la impresión 3D en inglés? ¿Ya venía? Lo vamos a hacer también un reto para nosotros tratar de implementar. Ah, ok. Se va a enseñar aquí en la universidad para escribir. También lo vamos a escribir. Se va a hacer un sumario que existe en español, porque yo llevé también la sesión de Gio 3D. Y entonces vamos a... Es un reto que también nosotros tenemos, porque todos estamos aprendiendo a través de este proyecto. Eso es de lo más sencillo y la de verdad. Bueno, entonces vamos a aprender todo un proyecto cómodo. Poder planear una sesión. Como estamos a los dos grados hasta acá para planear. Incluyendo ser hipoponsas o ser ciego también. En algo como lo que me estás explicando. Pues vamos... Vamos a ir este día a poner manos a la obra de la comunidad de las didácticas. ¿Sabes lo que estamos haciendo? En mi apartamento por primera vez. Sé que ya han habido otras iniciativas en otros departamentos. Y aquí en la universidad, desde que comenzó a operar el laboratorio. Entonces, durante toda la didáctica vamos a ir construyendo. Y lo mejor que sea que los propios estudiantes la van a construir con nosotros. Nosotros vamos a estar acompañándonos. Pero ellos van a tener detenimiento. Porque parte se va a ir con nuestro proyecto. Si se quieren enfocar en la seguridad del refugio. O en armar un robot que les traiga seguridad. O en, no sé, cómo van a buscar comida. Eso es verdad para ellos. No les estamos, no les estamos, este... Marcando la cancha mucho para que ellos puedan utilizar su participación. Y traer herramientas de disciplinas. Aclaro, es que es un interdisciplinario. Eso es lo utilizante. Pero hay muchos aprendizantes. Más allá del inglés. Se van a tener que recibir discusiones en inglés. Se van a tener que hablar en inglés. Se van a tener que publicar en inglés. Lo cual me parece que es una experiencia muy satisfactoria. Se van a tener que pensar en inglés. De nuevo, muchas oportunidades. Muchas. Muchísimas. ¿Con qué visualizadas? Por ejemplo, ya lo estamos viendo. Entre las mujeres que estoy moviendo. En el caso de los botillos. Ellos decidí incorporar otro botillo. A su idea de refugio. Pues ahí va la robótica. También es promoviendo circuitos. Y como los circuitos. Unidos por plasticina. Pueden. Si algo se pudiera hacer una lana. Para proteger al botillo. Hay muchos clientes que ponen temas. Aparte de la inversión y el diseño del 3D. Y al llegar a blancos. De hecho es banda. Perfecto. Eso es un gran punto. También por supuesto van a tener que negociar. Tienen que negociar. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen ramos de tiempo. Para ir desarrollando los proyectos. Tienen entregados. Tienen. Al final del curso tienen una presentación. De su proyecto. En el curso. Para que la gente. En el curso. 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 Hale. Sobre el refugio. Y el refugio. En el curso. En que ellos desarrollaron. En el curso. En el curso. En el curso. Para tener la oportunidad. De hacer. El curso. acerca de cómo se sintieron en el proyecto, cuál fue el refugio que más le llamó la atención, poder ser el de su propio grupo, poder ser el de otro grupo, y por qué. Y vamos a necesitar mucho a los por qué y a los cómo, porque queremos que haya mucho pensamiento crítico sobre el proyecto, acerca del proyecto. Bueno, estamos en una etapa de engañamiento. Creo que al finalizar este período, me gustaría saber cómo nos fue. Pero hace un río que me parece que es una, vamos a contar que absolutamente crítico, del aprendizaje universitario, del aprendizaje inglés, del aprendizaje colaborativo, de... ¿Vos estás hablando de una universidad? Sí, hay proyectos que hemos realizado, porque nos estuvimos comenzando con el profesor. Hay proyectos, por ejemplo, hay uno de una isla de cierta, que es un proyecto que para los profesores de inglés es un proyecto bastante conocido. Usted vivía a sus estudiantes en un pueblo de Facebook, están en una isla desierta, tienen que escoger qué es de estos elementos para sobrevivir, cuáles son, qué. Esa es una actividad de pensamiento crítico que se hace mucho en el aula de la iglesia, pero aislado de todo tipo de recursos. Entonces, mucha gente piensa que el pensamiento crítico es hacer ese tipo de actividad. Sin embargo, es la primera vez que nosotros lo incorporamos dentro del currículum, y lo vamos a hacer como una manera, no sólo de integrar el curso, los contenidos del curso, sino de una manera de generar que otros contenidos que hay que hacer. Por ejemplo, si durante la actividad dilemo, no sabemos cómo se dicen nombres de metales, queremos aprender nombres de metales, de circuitos. Bueno, pues por ahí también se gana el curso. En realidad, lo que suceda va a dictar a lo que los estudiantes quieren aprender. Y si nosotros no lo sabemos, no somos expertos en circuitos, también lo vamos a entender. Tienen que aprender, investigar, para compartirlo con nosotros. Entonces, en ese sentido, es completamente nuevo. Para compartirlo con nosotros. ¿Quién disparó? Es que te veo emocionada. Entonces, ¿qué disparó esta ilusión? ¿Qué disparó esta intención? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Bueno, hay un proyecto anterior, que es de los compañeros del área de avance. Tuvimos oportunidad de ver las fotografías, de escuchar la historia. Y entonces, yo me tocó también. ¿Qué bonito hacer esto? O sea, que nos estamos inspirando a seguir en materia, las iniciativas y las innovaciones docentes, que hacen otros colegas de otras áreas totalmente diferentes, para diseñar nuestras propias experiencias y a nuestros estudiantes. Otra cosa que nos inspiró mucho fue, ya poder ver la variedad de materiales y de herramientas con las que vamos a juntar. Al tener estos materiales, se nos vienen otras ideas a la mente, por eso sabemos que los estudiantes van a estar felices, o sea, que se les ha dado un montón de cosas, y tal vez nosotros ni siquiera imaginamos. O sea, que el hecho de tener un espacio diferente, y tener herramientas a disposición, les ha dado el trabajo que tiene, a los profesores, claro que los estudiantes, pero yo pienso que los jóvenes normalmente, pero veo como que, que los dos estudiantes están relacionados, y con muchas de las creativas. Sí, porque, por ejemplo, nosotros, con esta actividad similar, que te digo, la verdad es una desierta, lo más que podíamos llegar era, animar, la verdad es que se les ven, sobre si van a contar, a proyectarlos, pero no van por años. En cambio, ahora, los estudiantes, los que están fabricando, y eso es una gran diferencia. Si yo me dibujo, yo tengo que manipular la foto como ya existe, o dibujarlo con los medios que yo tengo, pero si ya tengo otros medios, para dibujar, de manera más veraz, reflejado, y su pensado, o yo puedo, tomar algo que ya existe, y enviar algo donde yo quiero, de reflejado, transformar, no leer las formaciones. Entonces, es una experiencia, que va a ser riquísima, y, yo espero que el resto de mis docentes, poco a poco, vayan, vayan a incorporar, a ese conjunto de personas. ¿Está bien? Es un proceso. Gracias. Lo importante es, cuando nos acompañamos, estimulándonos a otros, es una colonización cruzada, para que podamos aburrarnos. Y, me sorprende mucho, que el espacio diferente, con herramientas a disposición, que estén disparando, toda esta, que actividad de estudiantes, y, 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 como te digo, eh, nos dejas, con, la inquietud, y la curiosidad, porque quedamos todos, muy ilusionados, pero, había que leer, este, mucho, mucho estudiantes. Vamos a ver, para ello, va a ser nuevo, desde las tres a suaves, que vamos a tener que tener, trabajar con tiempos, con plazas, con un grupo de compañeros, en un proyecto, que va a ir por diferentes etapas, poder negociar, poder asignar roles, dentro de cada grupo, porque dentro de cada grupo, a ver que sea asignación de roles, va a ser muy interesante. Bueno, yo te agradezco mucho, que ya estoy de venir, a contagiarnos, de la ilusión. Muchas gracias, a todos los que van a hacer. Les deseo muchísima suerte, por aquí pasaremos, para ver, cómo están disfrutando. Y, nos vemos en, la próxima, para ver el próximo. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias, por acompañarnos, en este programa, de, disrupciones, diálogo sobre docencia. Nos vemos en 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!